Esto es rápido, hijo de un fulano. Tiene que haber un fulano o un mengano. Tiene que haber un fulano o un fulano o un fulano. Aquí está, aquí lo tengo ya. Ahí está, amiguito lo puse. La cuchilla. ¿No va a ir atrás? No, va por ahí. Por ahí anda, a ver si no se quedó por ahí. Vos como siempre va aprovechándote de la nobleza de uno, ¿no? Claro. Pero hay que andar en todo. Qué vida la tuya, va. Te salió un poquito esa liga. Es por el agua, quizás. Es que se chupó. Pero desde que inventaron el... El plaster. Los finicheros son unos master. Sí, hombre. Es como cuando inventaron el coque. Los carpinteros. Uf. Exacto. Ahora están cementos ya en botellas de coque. Ahora todos lo están haciendo ya. Ya después ni van a haber ya trabajadores ya. Solo... Solo máquinas. Solo máquinas. Yo... Yo solo este tape uso porque... Ese es el mejor, va. Este es el mejor porque este ya trae... Pegamento. Sí, se pega. Sí, se pega. Sí, se pega. Ya no... No estoy lidiando con... Sí, porque aquel que parece papel ese... Este es bueno, pero... ¿Se despega? Sí. Uy, pero era un puchillo. No me mareé. Me mareé, muchachos. Es por la emoción de... Del video. Del video. No. Y te voy a poner un poco de plástico para acá. Sí, te vas a dejar. Sí. Es ok. Nuestro tape. Es lo único que vamos a bajar a siempre a las lucivas. Bueno, ya terminó la dan de finichar. Ahora voy a lavar la espátula. Vamos a ver la espátula y ya la voy a la bandeja. Voy a lavar la bandeja. ¿Estás entiendo? ¿Estás entiendo? No. Es que las, que... Este es para la bandeja de una sola. Qué tal no. Es que las... Las que ya hasta está ahí. No, no. 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 Lo. Lo... Lo. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tienen que ir a través de los muebles, sacar todo de ahí, limpiarlos. Sí, pero hasta que salgaste ahí, ¿sí? ¿Ahorita estás ahí pintando? ¿Ya terminaste de pintar? ¿Ahora estás? ¿Qué bonito te está pegando? No parece que pusiste un playboard ahí. Un playboard ahí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Este es el trapo. El gran hoyo que había ahí. Ah, sí. Te dije que se había sumido este, el viejo, por el agua, se sumió un gran hoyo. Ahí se rellenó con pura, con puro plástico. Plástico. Con puro plástico porque... Porque no era... No era de... Pero para cambiarlo hasta donde estaba todo el agujero, había que cortar hasta acá, pero como no era de ser... Encontré que había que... Pero se hizo solo ahí. Y ahora como se pone uno cuando ya está viejo el bigote blanco. Un poco de plata le cayó aquí. Tenemos que... Tenemos que echarnos un tinte para... Para que echarnos el bigote blanco. Aquí tengo que raspar un poco. Ok. Ahí está el base. Entonces ahí... Pues antes de limpiar tienes que raspar ahí. Sí. Tengo que raspar. Muy buena mujer. Bigote blanco. Bigote blanco. ¿Dónde está la tapa de esta? Aquí está. ¿Dónde está la tapa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren qué bonito quedó. Ese es el trabajo que han hecho hoy. Allí puso un... ¿Dónde está el martillo ahí, mija? Por ahí. Sí. No. 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 Playwood. Se rompió todo eso. Se sweeping todo eso. Se borró todo eso. ¿Por qué hubo un ikea ahí? Hubo un ikeo ahí. Hubo un ikea ahí. También reparó la paipa también. Para que estaba tirando agua. Y rompió ahí y le puso un pliego. y tiene que poner como está recoger lo que está ahí un poquito ahí esa manta hay que sacarla de ahí hay que barrer ahí abajo sacarlo, ahí hay unos pedazos de plástico que cayeron, hay que rastarlos despacito ponerlo por ahí con esa espátula recogerla o la escoba no se lo tenés aquí apenas se camina uno si arrancarlo porque eso ya está durito ya está durito y que está en el beige no lo vayas a quitar solo lo de la carpeta en el beige voy a pasarle la navaja para limpiarlo bien esto me toca a mí la limpiada la limpiada o tengo que ir a echar un poquito de pintura al baño porque ahí también hubo un liqueo la vez pasada pero no quiso que se cambiara porque podía podía haber otro liqueo y como me dijo ayer no sabes que otra paipa podría reventar ahora para de una vez ver si se cambia me dijo no hombre ni que fuera ni que fuera divino bueno lo dejamos en 13 bye bye acabal terminó acabal en 13 minutos se terminó ya está ya está